se le antoja un delicioso atol de melocotón quiere saber de qué se trata y cómo se elabora entonces acompáñenos hasta el final de este vídeo atol de melocotón bien y para preparar esta deliciosa receta o este delicioso atolito vamos a necesitar de estos ingredientes y nuestro protagonista principal para esta receta será el melocotón ustedes cómo conocen a esta fruta desde sus localidades de sus municipios o incluso hasta en el país donde usted radica bueno aquí en guatemala específicamente en el área norte le decimos melocotón nace en tierras cálidas entonces me gustaría bastante cómo lo conocen ustedes y nos lo enseñaron a hacer en atolito pero también se puede hacer cocido para eso necesitaremos también azúcar canela a mí me gusta darle un toque cítrico a mis atolitos de frutas entonces vamos a utilizar hojas de mandarina hojas de naranja o también se puede sustituir con algunas hojas de limón así que entonces a preparar atolito de melocotón lo primero que tenemos que realizar para hacer nuestro melocotón es pelar la cáscara es amarga miren el color ustedes y también quiero recalcar que hay de otros colores como rojo corinto entre verde y rojo verdad y en esta oportunidad quisiera agradecer profundamente a doña graciela duarte de cerámicas entre cerros así se llama negocio de graciela también pueden encontrar en diversidad de cerámicas ella fue la que nos trajo este melocotón es de su primera cosecha dice le agradecemos bastante y vamos a prepararlo muy delicioso y así ha quedado nuestro melocotón tiene un aroma delicioso lo que procede en estos momentos es porcionar o picar más que todo nuestro melocotón miren ahí está tenemos que quitarle la semilla también la pulpa es amarga esta fruta la pueden coser nada más así al vapor como si fuera un chilacayote un pedazo de ayote o camote a nosotros nos gusta y nos enseñaron más a consumirlo de forma de ator quitamos la semilla entonces primero está así con las manos porque la semilla pues igual no lo necesitamos quizá la vamos a utilizar como para sembrar a ver si pega aquí en común porque es tierra templada cuesta que pegue y este es de tierra cálida lo que procede en estos momentos es porcionalización a fin de que se cosa rápido y se pueda espesar más rápido lo provee ustedes ya está dulce ya se imaginan ustedes cocidito picada nuestra fruta procedemos entonces a coserla así que para allá armar el atolito echamos agua procedemos también a echarle la canela para que tenga saborcito echamos las hojitas de mandarinas también le agregamos el azúcar de una vez para que empiece a amarrarse todo y dejaremos en el fuego un aproximado de 30 minutos a 45 minutos después de 45 minutos miren así ha quedado nuestro atolito miren se deshizo y pues ahí también quedaron unos bodoquitos más deliciosos a degustarlo vamos a probar qué tal quedó delicioso cabalito de dulce leche y pues así se degusta de un delicioso melocotón quiero resaltar y recalcar también de que algunas personas lo harán de una forma diferente como cocido como si fuera pedaceado como si fuera un chilacayote un ayote en dulce verdad nosotros nos enseñaron a consumir un atolito verdad así que y usted cómo lo prepara gracias entonces por habernos acompañado y agradecemos nuevamente a doña graciela duarte por enviarnos esta fruta de su cosecha la verdad muy agradecidos gracias por habernos acompañado si dios lo permite será hasta una próxima oportunidad somos saberes y sabores ancestrales gt y gracias a ustedes vamos creciendo hasta la próxima